¿Cuál es el criterio a seguir con respecto a este alquiler? No hemos tenido ningún inconveniente, por ejemplo, para poder trabajar con la instalación del Mercedes Diboz en cuanto a sus aulas prefabricadas. Eso sigue el proceso y tenemos el espacio correspondiente. De igual manera también la titular tiene un proceso abierto aquí en la dirección regional por un caso, por este caso de convenio que no se había respetado, la infraestructura de la institución. El otro caso se encuentra en el gobierno regional que es por una sentencia firme y que el gobierno regional tiene que pronunciarse a través de su asesoría sobre la responsabilidad administrativa. Al retorno, la directora titular, a su retorno tiene que estar aquí en la dirección regional para nosotros disponer qué funciones va a cumplir. No vamos a darle funciones, por ejemplo, de especialista o función directivo, sino una función de apoyo con la finalidad de que temporalmente, hasta que se termine con la investigación, pueda sustentar en este caso sus remuneraciones. ¿Pero puede intervenir la dirección regional de educación porque esta empresa que alquila campos sistéticos continúa abarcando más terreno y esta es la preocupación por parte de la directora encargada del colegio especial? Bueno, eso tendría que informarme bien. La nueva directora recién ha tomado posición. Espero que haya coordinado bien con sus profesores, con sus padres de familia, no solamente ese tema, sino también otros problemas internos, sobre todo relaciones humanas, que se normalice y que más bien se trabaje correctamente, adecuadamente, para que haya un buen servicio en beneficio de los niños. Voy a procurar verificar si esto no se ha corregido o no se ha tomado ni una acción a fin de que coordinadamente con la directora podamos resolver esta problemática. Hay preocupación, por otro lado, director, de que los trabajadores administrativos de educación puedan paralizar por cuanto ya han paralizado en otras regiones. ¿Y eso, de repente, perjudiría aún más el tema de las clases? He verificado dos colegios acá en nuestra provincia, cercano. Pero no hemos ido a San Luis Gonzaga, donde ya nos han informado de que hay algunos malos trabajadores que están escondiendo, en este caso, los tachos, en este caso, las herramientas de trabajo, en cuanto a la limpieza, en cuanto a la higiene de esta institución educativa. Si eso fuera así, el director trata de tener la potestad de poder tomar decisiones, tomar acciones, a fin de poder, primero, llamar la atención, en segundo lugar, sancionarlo, ¿no? Porque vamos a verificar, vamos a ponernos en contacto con el director, pero sí.